las 13 técnicas del maestro es el nombre que lleva el nuevo disco porque ese nombre porque soy un friki del kung fu ya está no hay más a lo que te digo no en este disco he querido pues irme a antaño no a considerar esos detallitos que tenía antes del peliculeo de todo tipo y aunque parezca que va a ser me he vuelto loco y voy a hacer un rollo butan que eso para nada va a ser la gente que se quita la idea esa de la cabeza no va a ser todo en base oriental ni historia de esas a lo que te digo va a ser un disco de rap vale por mucho que el título o la temática a lo mejor pues pueda ir de inducir a que piense de que va a ir todo rollo chino y da pues no va a ser un disco de rap muy gordo aunque se llaman las 13 técnicas no va a haber 13 tracks no va a haber 16 ese es el número que hemos puesto para completar el dígito 16 tracks que van a dar que hablar tela pues las colapos ya habéis visto alguna por ahí así que cpv o swan o mala rodríguez están trabajando ya en sus respectivos temas para mi disco y aparte pues tengo gente también de málaga por supuesto que me tenéis también el disco y haremos cosas guapas y tengo algunas colapos que estoy cerrando aún todavía y otras que están por hacer lo único que digo es que alguna de otras va a sorprender bastante hombre porque ya está bien no sé yo creo que ya está bien de intermediarias no sobre todo ya no es putea por putea las discográficas que malas son ya está bien de intermediarias ya creo que lo que hacen ellos lo podemos hacer nosotros con ayuda de nuestros seguidores es así es exactamente lo mismo no hace falta de putear ni tirar a nadie vale que sigan su camino y sigan a lo suyo que nosotros creo que nos hemos dado cuenta no hemos despebrado más de uno de los que estamos por aquí más de un artista y sabemos lo que queremos y cómo hacerlo simplemente eso creo que ya es hora de de ir tú a tú con el público si ellos son los que realmente te mantienen arriba pues tú deberías de no mantenerte tú arriba sino bajar con ellos a lo que te digo no y subir los otros para arriba ese es el rollo del crossfunding pedir la ayuda de la gente que te sigue y que te aprecia y que quieren seguir escuchando tu música para tú poder realizar y afrontar los gastos de la producción del disco tanto en fabricación como en diseño y con toda la historia que lleva pues es muy fácil ante todo os voy a decir de que el dinero que ustedes vayan a donar por así decirlo es simplemente asegurar una copia tú vas a comprar el disco eso sí a partir de tres euros es cuando tú recibes tu recompensa que es una copia digital con diez euros pues tienes una copia física autografiada con 25 euros tiene una copia física autografiada y una camiseta con 50 euros tiene la copia física autografiada la camiseta y aparecen en los créditos del disco y con 100 euros para los más frikis para que puedas pues te llevas todo el pack entero el disco fotografiado la camiseta aparecen los créditos y muy importante salir en uno de los videoclips y compartir el día de rodaje de uno de los videoclips del disco eso sí nosotros no nos hacemos cargo ni de viaje ni de estancia ni de dieta ni nada de eso simplemente os invitamos a compartir pues uno o dos días o los que sea de grabación con el equipo con los que ustedes que ahí están y compartir esa experiencia que no sé que es agradable una cosa muy importante que os digo que el dinero que ustedes vaya a aportar no es que lo tiréis a fondo perdido o sea si el proyecto no sale y no sale quiere decir que el plazo de días que hemos puesto no se recauda el dinero que necesitamos para afrontar los gastos pues simplemente no os cobran nada no perdéis nada porque no os cobran nada no os quitan dinero de vuestras cuentas ni nada tú puedes pagar por paypal o por tarjeta de crédito y si sale y conseguimos recaudar ese dinero entonces te llegará tu copia o tu recompensa que hayas pedido ahí es cual es el momento que se cierre el proyecto y se haya conseguido y cuando te van a cobrar ese dinero ahora mismo no te lo van a cobrar por lo tanto puedes estar tranquilo porque te estás asegurando una copia si el proyecto sale y si el proyecto no sale no pierdes nada sin más pues deciros que aportéis que ayudéis y que el futuro del rap y de la música no solo del rap de la música y de un montón de historias más como podéis ver está en vuestras manos está en ustedes si queréis que sigamos así seguimos así para antes y